Y bueno, pues, el día de hoy tenemos con muchísimo gusto de tenerlo como invitado a nuestro querido Fisgón, Fisgón, buenas noches, un gusto, un gusto tenerte aquí en nuestro programa, mi querido Rafael Barajas, buenas noches, ¿cómo estás? El gusto es mío, Stephanie, y es un placer estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias, mi querido Rafael, y bueno, déjame decirte, maestro, porque la verdad, en lo personal, yo te adoro muchísimo, mi querido Fisgón, y pues aquí, primero, antes que nada, agradeciéndote, y otra, preguntándote, ya entrando en materia, ¿cómo ves este proceso hipócrita de Xochitl Galvez y estos ataques que tiene la derecha contra el presidente? Presidente, porque ahora resulta que lo censuraron y ya no va a poder hablar en la mañanera. Mira, ¿qué te puedo decir? El caso de Xochitl Galvez a mí me parece muy interesante porque en realidad es un personaje construido con, es un producto de la inteligencia artificial, y este, parece mentira, pero nos la quieren vender como una, este, nos la quieren vender como lo que no es. Es increíble, porque nos la quieren vender como si fuera una trosquista, como si fuera una, este, una feminista radical, una mujer progresista, y bueno, y ella también se asume como indígena, entonces, mira, eso puede ser, pero, este, perdón, hemos visto una y otra vez cómo se utilizan en el México todas estas cosas que durante un tiempo fueron señal, motivo de estigma, hoy se utilizan con motivos políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa de todo este proceso, y este, me parece además increíble, ¿no? El personaje que llega y nos vuelve otra vez a vender la vieja narrativa neoliberal de la historia de éxito, la gente que acaba siendo el rey del mundo, etcétera, perdón, yo creo que ya estamos un poco hartos, los mexicanos, de estas lógicas, de estas narrativas neoliberales. Entonces, detrás de todas estas historias de éxito, siempre hay, no siempre, pero en la mayoría de los casos, o hay grandes inventos, o grandes proyectos empresariales, así, muy novedosos, como los que puedo, los que puedo tener Jeff Bezos, o los que, vamos, o lo de Elon Musk, o bien, pues hay tranzas con el gobierno, o hay contratos, o hay favoritismo, o hay esquemas de corrupción. Y este, parece mentira, pero lo que, lo que nos, lo que estamos viendo en el caso de Xochitl Galvez es precisamente eso. Es decir, es increíble que nos venden la historia de la mujer que viene de abajo y tal, tal, y resulta que, pues, tiene mil cuatrocientos contratos por mil cuatrocientos millones de pesos, ¿no? Y muchos de los cuales los consiguió cuando era jefa delegacional y son contratos de una empresa que revisa edificios inteligentes. Es decir, ahí, perdón, lo más probable, todo, es decir, hay señales muy sólidas de que estamos viendo realmente un caso fuerte de conflicto de interés. Y es claramente una narrativa construida de manera artificiosa. Se ve que hicieron encuestas, que vieron que la gente dice, no, este, no queremos ya un gobierno de derecha, ya no queremos, este, esta, lo, y entonces resulta que Santiago Krill es un panista de izquierda. Resulta que el propio Claudio X. González dice que él es más de izquierda que de derecha. Resulta que Xochitl Galvez saca a relucir que ella fue una vieja trotskista. Perdón, en el medio del trotskismo yo creo que nadie la recuerda. Entonces, es decir, todo indica que es básicamente una construcción artificial con fines netamente electorales. Y lo que hay detrás, lo que sí tienes de manera concreta en ese proceso, es una, este, es un, es un muy posible acto de hecho de conflicto de intereses, ¿no? Sí, sin duda, a mí me parece esta parte de que la han inflado demasiado, ha entrado en ese proceso, pues sí, de inflarla, 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 me parece que no le va a dar. No alcanza a superar estos 13 puntos que desde que inició los trae, no alcanza o no ha alcanzado ninguna de los aspirantes a ser coordinadores dentro de la 4T. Eso nos queda, pues sin duda, muy claro. Algo también de lo que vemos es que la derecha se está, ya tiene tiempo, pero ahora más brutalmente se está disfrazando de la izquierda. Ahora, como bien menciona, todos son de izquierda, y algo de lo que me dio mucha risa fue ver a Santiago Krill decir que ya se le está aplicando discriminación a la inversa. Es uno de los puntos que yo no lo pude creer. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ahora resulta que el pueblo mexicano lo discrimina y que el presidente lo está discriminando por ser blanco y de ojos de color y tener ese apellido. ¿Cómo ve usted esta discriminación a la inversa? Como todos sabemos, aquí en México los güeritos de ojo claro siempre han sufrido muchísimo y siempre han sido víctimas de discriminación por parte del grueso de la pobreza. Por supuesto que es un chiste. A mí me parece increíble que Santiago Krill salga a plantearse. Y fíjate, lo que estamos viendo, creo yo, es la construcción de narrativas victimizantes. Es decir, me parece fantástico que hoy, en estos días, ha salido una cantidad, ha habido una campaña en redes sociales para decir que a Xochitl Galvez, que a Xochitl Galvez está sufriendo la embestida de un estado dictatorial. ¿De qué está hablando? Estamos viendo a Rosario Robles planteándose como una víctima de un gobierno injusto y vengativo. Estamos viendo a Santiago Krill planteándose como un marginal. Digo, perdón, es increíble, seguramente, voy a lanzar una hipótesis, pero es probable que detrás de toda esta andanada, porque si tú te fijas todos traen narrativas similares, exista, digamos, ya una serie de expertos en operaciones psicológicas o expertos en medios masivos de comunicación que le están diciendo, no, mira, métele por acá, llora un poquito. Por eso, yo creo que por eso lloró Santiago. Es decir, hazte la víctima. Por eso Xochitl se dice perseguida por el estado. ¿Y qué hay detrás de lo que dice Xochitl de su persecución? Pues no hay nada. Y lo que pasa es que ella retó al presidente a que demostrara que tenía efectivamente 1.400 millones de pesos en contra. Se los demostraron y entonces lo que ella dice es que es el aparato del estado que está operando en contra de no es el aparato del estado. Estas cosas aparecen en los portales de transparencia, no? Es decir, se puede se pueden ver con toda claridad dónde, 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 de dónde salen estas cosas. Y pues ella lanzó un reto, no? Ella dijo, a ver, no me pueden demostrar que gané, que tengo contratos por 1.400 millones. Bueno, pues se lo demuestran y ahora qué hace. Entonces, sí, sí, este, estamos, creo yo, ante la construcción de un producto totalmente artificial, hecho con mercadotecnia, sí, pero que también es muy frágil. Yo sí creo que esta, que este personaje se está desinflando con la misma rapidez con la que lo inflaron. Y es que los procesos de crédito, de acreditación, de prestigio, no son rápidos nunca en ninguna parte del mundo. Quieren decir, estos señores nos están manejando la campaña, es que Xochitl está creciendo porque el presidente habla mucho de ella y entonces eso hace que la gente, que entre en boca de todos. Pues no, es decir, nos están vendiendo un producto y hay que decirlo. Yo sí creo que es un producto un poco chatarra, no? Y eso es lo que está detrás de esa historia. Lo mismo pasó con Lili Tellez. Entonces, ¿te acuerdas? Nos la inflaron durante un tiempo y a ver si no tratan de hacer lo mismo con Santiago Ocril. Y una cosa que creo que es importante, fíjate que yo creo que pusieron a Xochitl Galvez, le dieron impulso a Xochitl Galvez porque pensaron que esta mujer tendría un historial limpio, que no había, que no tenía cola que le pisaran porque pensaron que ella pues estaba lejos de los grandes negocios que estaba y resulta que no. Y por qué, por qué buscaron con este énfasis sacar a un personaje así? Porque todo su entorno, toda su familia, que es la que estamos viendo ahorita en la imagen, no, obviamente está metida en cosas muy turbias. Es decir, ve todo, por ejemplo, ¿quiénes son los que la protegieron? Son efectivamente Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari y su actual tutor es claramente Claudio X. González. Los partidos que la empujan, el PRD, el PAN, el PRI, son partidos que todos tienen cola que le pisen. Ella viene del equipo, viene de este sector panista y sus vínculos, y vamos, tiene vínculos con Ricardo Anaya, con Diego Fernández de Ceballos, está ligada al cártel inmobiliario, porque una de las cosas que salen en toda esta, en toda esta exhibición de contratos, es que son contratos que ya muchos, que se firman, muchos de ellos, cuando ella es jefa delegacional. Se firman con empresas inmobiliarias que le pidieron permisos a su delegación y con los que ella tiene además contratos de mantenimiento. Perdón. Es decir, ¿cómo le haces para no ver que ahí hay un conflicto de interés muy claro? Sí, y el gran problema yo creo que de esto es que ella sale, en todas las ocasiones que le han cuestionado algunos periodistas, ella siempre sale a decir, se va por la tangente, le da la vuelta al presidente, o piensa darle la vuelta al presidente, pero nunca aclara este conflicto de interés. Ella nunca dice cómo fue que tenía la cachucha de servidora pública desde el 2000 y actualmente todavía, todavía sale a presumir que tiene contratos con el gobierno cuando ella sigue siendo senadora en funciones. O sea, todavía ella sale a exhibir, evidentemente, y a aceptar que sigue teniendo actualmente ese conflicto de interés. Es increíble cómo le quieren dar la vuelta a esto. Sí, y otra cosa a lo que también vemos es, ¿quién está, aparte de Claudio Quis González, le está creando el plan de gobierno, el plan de nación supuestamente a Xochitl Galvez, pues el creador del FOBAPROA? Y eso lo vemos en contraposición al plan de nación que se crea dentro de la Cuarta Transformación. ¿Qué diferencias abismales hay, evidentemente, entre estos dos planes de gobierno? Mira, yo quiero tocar también lo que está señalando de su discurso. Xochitl Galvez siempre ha sido una golpeadora. Ella siempre llega pegando y trae un discurso, este es el peor gobierno, este es un gobierno con actos de corrupción terribles, como la Casa Gris, como los sobres de Pío, como los... Tiene un discurso muy armado, pero que es un discurso, al final de cuentas, muy frágil. No se pone... Nunca se sienta a debatir realmente el fondo de las cosas. Se puede decir, por ejemplo, que lo de la Casa Gris fue un conflicto de interés. De ninguna manera. Conflicto de interés el que ella sí tiene con sus empresas y con las empresas a las que les dio permiso. Conflicto de interés que haya sido funcionaria delegacional y que le haya dado contratos a la empresa de su marido, eso sí es un conflicto de interés. Que el hijo, que uno de los hijos de López Obrador rente una casa en Coyacán, pues obviamente no es un conflicto de interés, eso es un chiste. Entonces, una derecha muy chistosa, que te quiere hacer pasar como cosas incorrectas, cosas que son totalmente banales. El caso del préstamo de Banobras a Epigmen y Barra, el caso de la Casa Gris, y en cambio te quieren hacer pasar como actos heroicos, de empresariado heroico, cosas que sí son conflicto de interés y que sí son conflicto de corrupción. Entonces, ella es una maquinaria de ataques, pero es claro que ella no puede cuando ella se ve metida en una acusación, cuando ella es confrontada con sus hechos, entonces se echa para atrás y vuelve a sacar su maquinaria de ataques, que por eso, entre otras cosas, la pusieron. Porque es una mujer rijosa y agresiva. Y lo que sí también es cierto es que ella no representa a la clase obrera mexicana, no es una representante de los intereses de los pueblos originarios, tampoco es una representante del pobrerío mexicano. Ella es una representante de la élite nacional. Y prueba de ello es el proyecto al que está afiliado, los partidos que la apoyan. Y lo que tú dices es súper importante. Este partido le pide, esta agrupación de partidos, le pide a José Ángel Gurría que haga el proyecto de Nación. Y José Ángel Gurría dice que va a consultar a los expertos. Y no se nos olvide quién es José Ángel Gurría. Como bien dices, es uno de los artífices del FOBAPROA. Además, fue un altísimo funcionario de Salinas, fue un altísimo funcionario de Cedillo, es uno de nuestros Chicago Boys, es uno de los voceros en México, de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los grupos de Wall Street. No se nos olvida que estuvo de paso en la función mexicana y que tiene una pensión extraordinaria por unos cuantos meses de trabajo. Eso también, perdón, pero se prefigura, yo no sé ustedes, pero yo sí lo veo como un acto de corrupción. Es una cosa increíble. Y te quiero decir que lo que tenemos, lo que estamos haciendo del otro lado es una cosa totalmente distinta. Nosotros en el Instituto de Formación Política estamos promoviendo una discusión, en Morena se está promoviendo una forma muy distinta de hacer el Proyecto de Nación 24-30. Se juntaron toda una serie de intelectuales, pensadores, etcétera, que hicieron toda una serie de planteamientos. Y todo esto se le está consultando a la ciudadanía. Vamos a tener cuatro jornadas de consulta que son, yo creo, que muy importantes. La primera jornada se llevó a cabo el día de ayer. Fue una jornada por un México de paz y democracia y se tocaron cuatro temas. Uno, seguridad, paz y justicia. Dos, el combate a la corrupción. Tres, la reforma del Estado. Y cuatro, el papel de México en el mundo. Quiero decirte que fue muy exitosa como jornada de consulta. Pensamos hacer 310 asambleas y solo hubo dos que no se llevaron a cabo. Una, en Nueva York, porque hubo problemas con el clima muy fuertes. Y sin embargo, fíjate que la gente en Nueva York no pudo organizar la asamblea, pero el día de hoy estuvo ahí recorriendo casas, consultando a la gente, nuestros militantes, nuestros activistas, los organizadores en Nueva York se fueron a hacer el trabajo casa por casa. Y la otra asamblea que no se llevó a cabo fue la de Chilpancingo. Y esto era, pues, esperable, porque en la región hay un conflicto que es riesgoso, que es peligroso. Y entonces se decidió no armar la jornada allá. Por lo demás, todas las demás asambleas se llevaron a cabo. Y quiero decirte que fueron muy exitosas. Tenemos un promedio altísimo de gentes. Los participantes los podemos contar en decenas y decenas de miles. Quiero decirte que va a haber, además, otras tres jornadas más. Una va a ser en defensa del estado de bienestar, donde vamos a ver el tema de la economía con justicia social, soberanía energética, bienestar social, el tema del trabajo, y vamos a ver también ciencia, tecnología y humanismo. Lo que pensamos hacer con esta jornada es una cosa muy sencilla. Durante la próxima semana, es decir, este próximo fin de semana, la jornada va a tener lugar el 29 de julio, pero la semana acá del 22 al 29 de julio, vamos a hacer una jornada de información sobre estos temas. Vamos a hacer foros, vamos a dar conferencias en el Instituto de Formación Política por Zoom. Y yo estoy convencido de que esto sirve básicamente para darle elementos a la gente. Lo hicimos en la jornada para seguridad, paz y justicia. Yo creo que tuvo un buen efecto. Lo que vimos es que la gente llegó con buenos argumentos, con información, con una idea de lo que se estaba debatiendo, y el debate fue muy rico. Yo creo que fue un debate de buen nivel. Entonces, esta semana vamos a hacer estos foros y a dar esta semana que viene, la semana esta que va, digamos, del 23, del 21 al 28, vamos a dar todas estas cosas y el 29 va a tener lugar esta segunda jornada en defensa del estado de bienestar. Y luego vamos a tener una siguiente jornada ya en el mes de agosto. Sí, la jornada acaba el 29. Vamos a tener una jornada, si mal no entiendo, de consulta el 11 para hablar de un tema que es muy importante, que es en defensa de nuestra tierra. Vamos a hablar sobre el campo, sobre el medio ambiente, sobre los pueblos originarios, y vamos a hacer lo mismo el 25, si mal no recuerdo, ¿sí? En una jornada para hablar de un tema que es hacia un renacimiento mexicano, donde vamos a hablar de salud y deporte, de educación, de la revolución de las mujeres, de la diversidad sexual y las juventudes. íbamos a hablar de arte y cultura. Si tú te fijas, pues son temas que nos importan a todos los mexicanos. Y nosotros partimos del principio que es totalmente opuesto que de la antípoda de lo que plantea, de lo que se plantea ser José Ángel Gurría. Nos partimos del principio de que la gente sabe cosas y de que hay que consultarle a la gente porque más la gente sabe lo que quiere. Y fíjate, si somos un partido movimiento, yo sí creo que el hecho de consultarle a la gente es lo que establece un compromiso con el proyecto de nación y es lo que mantiene al movimiento vivo. Ayer lo vimos, la gente estaba muy emocionada, la gente estaba muy contenta y la gente estaba muy clavada con las discusiones. Entonces, pues nos da mucho gusto. Sí, y es que, como bien menciona, es totalmente lo opuesto, lo opuesto a lo que ellos están proponiendo y que han propuesto durante años que es este círculo cerrado, el círculo rojo de expertos donde ellos creen saber lo que el pueblo necesita sin ni siquiera hablar con los mexicanos, sin ni siquiera hablar con el pueblo mexicano, porque para ellos el pueblo no existe, existe la sociedad civil y claro que, por supuesto, que del otro lado que somos nosotros vemos una cosa totalmente distinta, es escuchar a los mexicanos. ¿Cómo? Porque me están preguntando aquí en TikTok y lo estamos viendo muy activo, ¿cómo pueden participar la gente que está interesada en dónde va a ser, cómo va a ser? Tengo entendido que van a ser en los 300 distritos, pero ¿cómo ellos pueden, por ejemplo, no sé, que estén en alguna comunidad o municipio, ¿dónde pueden ellos consultar, en dónde les toca o dónde pueden ir? Mira, de entrada les pedimos que se pongan en contacto con el Instituto Nacional de Formación Política, hemos sacado ya un calendario, ¿no? El viernes 21 de julio vamos a tener un foro sobre soberanía energética y mira quién va a participar, va a estar Luis Linares Zapata, va a estar gente de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, va a estar la doctora Norma Leticia Campos Aragón, el ingeniero Walter Julián, Ángel Jiménez, el maestro Héctor Alonso Romero, estamos buscando tener como ponentes pues altos funcionarios, estamos, le vamos a pedir a Octavio Romero, le vamos a pedir a Rocío Nale que nos den alguna conferencia, estamos, por supuesto, le vamos a pedir a Ángel Valderas que nos dé una plática sobre el tema, ¿no? Estamos movilizando, entonces, le pedimos a la gente que revise los materiales que vamos a sacar en el Instituto Nacional de Formación Política que vea lo que vamos a sacar en las redes, ¿sí? Y que, este, por favor, se conecte de entrada a lo que son las redes y, por supuesto, les pedimos que se presenten a los foros, que vayan a los foros, que vean lo que, que vayan a las asambleas, se va a publicar este, con tiempo, ¿sí? ¿dónde se van a llevar a cabo las asambleas? Pero estamos haciendo una asamblea por municipio, posiblemente tengamos que hacer más, porque hay municipios en los que nos dicen, no, aquí podríamos haber hecho dos más y aquí podría, no, no nos pudimos trasladar a, qué sé yo, sobre todo en los estados que son, que tienen territorios muy vastos, es decir, ¿por qué se hace la asamblea en Hermosillos y aquí en Piedras Negras o en tal lugar? Es decir, te estoy dando un ejemplo que no es real, ¿no? Aquí también hay gente y no se pueden movilizar todos. Estamos haciendo ese trabajo y estamos viendo cómo lo resolvemos mañana, vamos a tener una reunión de evaluación. Quiero decirte para que, para darte una idea, que, este, del, solo de los foros tuvimos más de 5.000 personas de manera presencial, más de 4.000 de manera directa en Zoom y tuvimos más de 110.000 visualizaciones en YouTube. Participaciones ya presenciales en la, en las 300 asambleas tuvimos arriba de 52.000, es decir, es una discusión como nunca se había tenido en el país, ¿no? Estamos discutiendo sobre los temas nacionales y no son temas que, vamos, no es paja lo que está ocurriendo. Yo creo que es un proceso muy interesante y sobre todo es muy interesante el hecho simple de que la gente discuta y haga suyos los problemas de la nación. Eso es lo que estamos haciendo. No somos José Ángel Gurria. No, nada que ver, por supuesto que nada que ver. Creo que este procedimiento y este proceso que viene pasando en estos próximos días es muy importante y sobre todo es muy importante que la gente que nos ve, la audiencia que nos ve en YouTube, Facebook y por supuesto nuestra gente de TikTok que también nos ve mucha gente que está en Estados Unidos forme parte de este procedimiento, proceso que va, pues va a estar, que ya está, ya empezó, empezó este fin de semana y los invitamos de manera muy abierta a que vayan a ver las redes sociales, están en todas las redes sociales en Instituto Nacional de Formación Política para que pues estén alerta de cómo está, qué está, en dónde van a estar pues estas jornadas tal cual, todos los cursos, ya su servidora ya se metió a ver todos los cursos que hay, hay un sinfín de cursos de lo que se puedan imaginar. Y están padrísimos. Están padrísimos impartidos por los mejores en este país, entonces me parece que hay que aprovechar todo lo que tiene el Instituto de Formación Política porque pues mucho de repente a mí me preguntan sobre todo en TikTok cuando estamos haciendo en vivos, me dicen, es que yo me quiero formar y los mandamos al Instituto, entonces los invitamos, los que puedan, estén en la Ciudad de México, que acudan directamente al Instituto, está precisamente muy cerca del Metro Pantitlán, está ahí muy cerquita, y si no es, si es el Metro Pantitlán, Pantitlán, ¿verdad, mi querido Fis? Sí, es Metro Pantitlán, pero más una cosa que hay que señalar, es bien gratis, es completamente gratis, es decir, no cuesta nada, cualquiera se puede meter y es más padre y más divertido y te nutre más que ver la Rosa de Guadalupe. Sí, no, claro, y aparte, bueno, la gente que nos ve que no está aquí en la ciudad, pues lo puede hacer a través de los en vivos, todos los cursos que se imparten, todos se hacen en transmisiones en vivo, aparte, se quedan guardados aquí en YouTube, también están en Facebook y también está directamente en la página del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, pues los invitamos a todos a que sean parte de este proceso muy enriquecedor en nuestro país porque esto es lo que va a marcar para lo que viene en la agenda del 2024 al 2030, nada más y nada menos que el próximo, próxima que vaya a gobernar este país va a gobernar con lo que los mexicanos digamos en estos próximos días y propongamos. Así es, y entonces se va a revisar los expertos van a ver, obviamente habrá propuestas que no son factibles y que no se van a tomar, pero en general estamos escuchando a la gente y estamos viendo que quiere y cuenta. Sí, sí, que eso es lo más importante, como dice el presidente, siempre escuchar, escuchar al pueblo porque pues es el pueblo el que sabe qué es lo que necesita y pues qué es lo que se necesita en las regiones, en los municipios, en los estados, en la nación tal cual. Mi querido FIS ha sido un gusto tenerte aquí, esperamos que no sea la última vez, la primera, la última vez que estamos aquí, que nos estés acompañando, igual después esperamos hacer uno en TikTok si te es posible directamente ya desde la aplicación de TikTok, porque la comunidad también allá es muy dinámica, entonces siempre, ellos están siempre preguntando. te pediré que me ayudes porque yo no sé de eso. Sí, claro que sí, claro que sí, pero sí, pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperemos pronto otra vez que nos vuelvas a deleitar de la información a la audiencia y pues aquí a todos los que estamos en este gran canal y gran familia de Sin Censura. Al contrario, el agradecido soy yo, Estefan. Muchas gracias. Fuerte abrazo y bonita noche, querido Fis. Pues eso fue nuestro querido Fis, un honor tenerlo aquí en nuestro programa de la noche y pues los invitamos, los invitamos a que sean parte de este, pues de todas estas jornadas que va a haber para que, pues sus inquietudes, sus propuestas formen parte del proyecto de Nación 2024-2030. Recordemos que el proceso que viene en estos próximos días no solamente son los recorridos de los aspirantes a ser los, pues sí, los líderes tal cual, coordinadores dentro de la 4T, no solo va a ser eso, sino también se está viendo a la par el proceso para hacer este famoso proyecto de Nación que lo podemos ver también como plan de gobierno, es con el que va a gobernar el próximo, la próxima presidente o presidenta de la República, emanado, porque eso estoy segura, de la 4T, pero eso por eso es muy importante su participación en estos foros, en estas jornadas que va a haber en estos próximos días y que se metan a las redes del Instituto Nacional de Formación Política porque es muy importante que siempre nos, estemos en constante formación y nos estemos, pues empapando de diversos temas, hay de todos los temas que se pueden imaginar, así que los invitamos a formar parte del Instituto Nacional de Formación Política, mucha gente me ha preguntado si es necesario estar afiliados para entrar al Instituto, no, no es necesario, simplemente con que sean simpatizantes o les interese el tema, ustedes pueden acudir directamente o formar parte de todos los grupos, también están en Telegram, están en WhatsApp, bueno, están en todas las redes sociales y así terminamos el día de hoy, mi gente hermosa, el programa, como siempre es un gusto estar con ustedes, que ustedes nos abran la oportunidad de estar en sus dispositivos móviles, viéndonos, los que nos puedan ver en vivo y por supuesto los que nos ven en las repeticiones, pues siempre es un gusto, saben que siempre es un gusto estar aquí, el día de hoy no hicimos nuestro pequeño recorrido con las y los aspirantes a ser los coordinadores dentro de la 4T para posteriormente ser la o el sucesor del presidente Andrés Manuel por el movimiento de la cuarta transformación, lo veremos el día de mañana y acumularemos lo de hoy y lo de mañana, así que mi gente hermosa, yo les mando un fuerte abrazo, les quiero mucho, les queremos mucho, diría el presidente desaforadamente y estaremos viendo pues el día de mañana, pues que contes y cómo van las cosas, les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana, descansen.